Su agencia de viajes, D.I.S., Perú Travel Service. Tiene el agrado de presentarles. Al centro educativo privado, Zárate. Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Huancayo. Veremos lo que aconteció en este viaje de estudios. Directora. La señora Dora Osorio de la Peña. Promotores. El señor José Zárate y la señora Rocío Verace de Zárate. Relación de alumnos del sexto grado de primaria. Álvarez Portillo, Tiajani, Shaila. Antonio Pecho, Nancilina del Pilar. Aramburú López, David Giovanni. Aucaruri, Félein, Jimmy Joseph. Casayo Galvez, César Ruiz. Serrón Olivas, David Gustavo. Cotere Espíritu, Fiorela, Alfonsino del Pilar. Gasteaburú, Alania, Moisés. Guamán Pino, Juan Carlos. Yancari, Pucuayla, Yosmel. Ocampo, Acuña, Claudia. Ojedo, Mercado, Lizardo. Quispe, Nero, Anabel. Santiago, Medrano, Lorena. Soria y Guía, Araceli. Vargas, Canchanya, Diana. Vía y Rada, Valdivieso, Sandro. Zárate, Tamara, Vanessa. Y Ceballo, Romero, David. Acompañantes, tenemos a los profesores responsables, como el tutor, Samuel Bento Espinosa, y la profesora tutora, Ana Gamarra Peralta. Madres de familia, que acompañaron a la promocion, la señora Ana Alania Plasencia y la señora Luz Pucuayla Montero. Lugares que visitaron, tenemos como la ciudad de Lima y la ciudad de Huaraz. La agencia de viajes de IOS de Perú Travel les da bienvenida a la ciudad de Lima. Esperamos que esta estadía cede su completo agrado y satisfacción. Estamos a punto ya de bajar del bus. Podemos ir bajando uno por uno. Empiezan los de adelante, por favor. No, no, no. No, no. Venga por este lado. Cómo se puede creer el carro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! Los pies, los pies. ¡Buanasad! 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 ¡Gracias! 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 andere En este puesto que están viendoáticos tiene 10 metros de profundidad como comyin tiene la forma de un pone vertido por lo que es antisísmico esto absorbe las vidas sísmicas evitando mayores desastres en la parte superior. Incluso han visto toda planificación, los techos son agobelados, ¿no es cierto? Como son las paredes, son bastante anchas y son muy pequeñas. En cambio, si fuese muy delgado y muy alto, pues en todo esto se hubiese venido abajo. Estamos más o menos por la entrada. Ahora, vean todos, así es el lado, hay una pared que está cerrada. Lo que pasa es que todo esto son como pasajes, cumbres de secretos, que no se sabe hasta dónde llegan, por eso han preferido cerrarlos. Muchas personas afirman que estos pasajes nos podrían llevar hasta el Palacio de Gobierno, la Santa Inquisición o hasta la Catedral de Lima. Pero hasta ahora no se ha llegado, es decir, no a este lugar, por lo que no se puede firmar esto, pero tampoco se puede negar. Y el último se queda. ¿Nunca vienes entrar? ¿Nunca vienes entrar? ¿Nunca vienes entrar? knobla. ¡Nunca vienes entrar! ¡Suscríbete al canal! 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 que entra hacia el mar, ¿no es cierto?, se conocen como penínsulas, allí tenemos nosotros al fondo el morro solar, el morro solar tiene una serie de atractivos, allí tenemos el observatorio, tenemos la estación astronómica, aparte que hay una serie de monumentos en homenaje al general Iglesias que peleó en la guerra con Chile, y un monumento al soldado desconocido, en ese lugar, en el morro solar, se realizó el combate con los chilenos, aquí en la batalla de Chorrillos, y ustedes ven ahí esa cruz inmensa que están observando, se llama la Cruz del Papa, esa cruz se hizo en homenaje a nuestro Papa Juan Pablo II, cuando vino aquí por primera vez a el Perú, tiene una característica, que los fierros de esta torre han sido construidas con todos esos fierros de las torres que derrumbaban los terroristas, ¿no es cierto?, entonces todo eso, como un símbolo de que también la violencia se puede convertir en paz, es que se construyó esa torre, allí celebró una misa muy grande, en honor a la juventud y en honor a la paz. Hola, me llamo Nancy Lina Antonio Pecho, estoy, estoy con mis amigos, disfrutando de nuestro viaje, estamos en Barranco, en la Cruz del Papa, como podemos ver, ahí está, la Cruz del Papa, en pocas horas vamos a salir a la ciudad de Huaraz, hoy saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi hermano, a toda la familia que le quiero y a mi perrito, pronto voy a estar con ustedes, hasta luego, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. ¡Gracias! 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 Estamos en el Parque del Amor. Entre unas horas nos vamos a ir a Huaraz. Me encuentro feliz, contenta, con mis compañeros. ¿Qué te ha gustado el Alcomar? Me ha gustado el Alcomar, porque había muchos juegos. Saludos a mi mamá, a mi hermanita, a mis tíos y a mis abuelitos. ¡Chao! ¡Abranza! ¡Abranza! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a regalos! ¡Ahorita van a dormir y nos van a pegar! ¡Proposote! ¡Tengo regalos! Ahorita estamos en unos jóvenes y le lanzamos los brazos en la ventana y a mí me tocó esto. Y a mi amigo le tocó esto, ¿ves? Y así ya estamos muy divertidos y ahorita estamos por viajar. Ya al departamento de Ángel, de Guaraz. Ya estamos por viajar y nos sentimos muy felices. Y todos, casi todos están con sus regalos. Y el joven me sigue lanzando y ya te voy a dar. Chao. 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 Chao, no sé. Que nos va a hablar, ¿no es cierto? De la fe que tenemos nosotros al Señor. Una canción que nos habla de que si nosotros tenemos fe, todo lo podemos conseguir. Una canción que nos dice que con la fe en Dios, todo se consigue. No sé si ustedes saben de esa canción. ¿No es con ustedes? Esa canción que se llama Granito de Mostaza. Sí. Ok, entonces vamos a cantar todos. Montaña, se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Yo le diría a los hermanos Aménse, aménse, aménse Yo le diría a los hermanos Aménse, aménse, aménse Los hermanos se amarán, se amarán, se amarán Y los hermanos se amarán, se amarán, se amarán Soplastará Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema ¡Ajú! 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 Él es Dios, es Dios, es Dios, es el Rey, es el Rey, es el Rey, es amor, es amor, es verdad ¡Ajú! Yo lo en él, yo lo en él, encontré, encontré, encontré la felicidad ¡Mamá! Señor, con tu espíritu, por díceme, Señor, con tu espíritu, por díceme, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, santifícame, Señor, con tu espíritu, santifícame, Señor, con tu espíritu, santifícame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Un aplauso para Cristo que es tu espíritu. ¡Gloria a Dios! Por díceme, Señor, por díceme, por díceme, porque hicimos todo con cariño, Señor. Gracias, Señor, por liberarnos de la apatía. Gracias, Señor, por liberarnos de la maldad. Gracias porque tu espíritu nos llama a nosotros de mucho amor. Y por eso, Señor, te queremos agradecer el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y queremos despedir esta noche, Señor, que nos vamos de viaje para que a fuego. Que ellos vayan en paz y que se cuiden estos tres días y vayan muy bien. A Huancayo nos esperan ustedes que lo aman. Con esta hermosa oración que tenemos que enseñar. Padre nuestro, que sea cielo, santificado sea tu nombre. Vengan nosotros en tu reino. Hagan tu voluntad en la tierra como en tu cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, Madre linda, haz que con tu mando sagrado nos cuides, Madrecita, a estos niños, a estos padres. Y para ti, Madre, esta rosa linda. Dios te salve, María, lléname de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú y entre todas las mujeres. 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 Ya llegamos, ya Ya llegamos, ya Ya llegamos, ya Ya llegamos Ya despierte Ya llegamos Ya llegamos Y esa pequeña Y esa que dicen Esa es la yapa Ya llegamos Ahí llegamos ¡Gracias! 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 ¿cuántas faltan? ¡Ana! 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 ¡Qué delicioso está la comida! ¡Está que quema! ¡Está que quema! ¡Permin playa! ¡No, no!앞 la comida. ¡Ana! ¡Se huyan en cocina! ¡No, no! ¡Esta es la comida! ¡Se huyan! La ciudad de Guadalajara 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 Gracias. 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 La Laguna de Kerokocha. Que podía derivar de las palabras quechos. Que significa diente. Y cocha, laguna . Laguna diente, o forma de diente, se llama así porque cuando una persona sube ahí a la parte alta, de color oscuro el cerro, y observa la laguna, aparece un diente canino con la raíz de ese diente, el desagüe de esta laguna, ahora, según otros, Kerokocha podía derivar de las palabras kero que significa árbol, y cocha, laguna, laguna árbol, con árboles, porque allá vemos varios que no hablan Eugenio Masquishuara. Esta laguna tiene 1.300 metros de largo, 870 metros de ancho, una profundidad de 41 metros de profundidad. Tiene un volumen de agua aproximado de más o menos 20 millones de metros cúbicos de agua. Allá el nevado Maki Raju, o Puka Raju. Maki significa mano, Raju, nevado, nevado, mano, y también se le llama con nombre de Puka Raju. Puka significa colorado, rojo. Raju significa nevado, nevado, colorado, rojo. Porque la base de ese nevado es de una roca que tiene óxidos de fierro de color rojizo. Y allá el nevado Yana Marei, Yana significa negro, Marei, batán, batán. Dos piedras, una plana y otra chungo, con la que se muele el ají, el chincho, las hierbas aromáticas. Oceana Marei y el nevado Maki Raju, Puka Raju. La quebrada de Kerocuche ubicado dentro del Parque Nacional Bosquearán. La quebrada de Kerocuche. La quebrada de Kerocuche. La quebrada de Kerocuche. ¡Vamos! Hola, yo me llamo César Luis Casalos Galvez y estamos en la laguna Quirucocha y este es nuestro segundo día de excursión. Y ahora nos vamos dirigiendo camino a Chavín de Huántar y mando saludos a mi hermana que está en Huancayo y a toda mi familia. Gracias. Yo me llamo Jimmy Ocaruri y estamos en la laguna Quirucocha y vamos camino a Chavín de Huántar. Agradezco a todos nuestros padres porque sin ellos no estaríamos aquí. Mando saludos a mi abuelita y a mis primos. Y ahora nos vamos a dar una vuelta en el bote. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Para que vengan más allá, aquí acá es lo más suficiente. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 al restaurante, la portada comiendo carne al vino y de sopa patachi. Después de comer nos dirigimos a Charín de Huanta, aquí estamos todos contentos y alegres, pero siempre te extraño, a ti, a mi hermana, a mi papá y a mi mamá. Huantas es un sitio donde hace frío, también hace calor, pero es bonito, en las noches se hace frío. Estoy contenta por estar junto a mis amigos, pero también te extraño, a ti, a toda la familia. Chao. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, avancemos! No muy lento, ni muy apuradito. Si vamos muy lento, nos vamos a morir a tres horas. No, 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 tenemos que ganar tiempo. Este... ¿Vamos a conversar con ustedes? Sí, sí. ¿Qué pasa ahora? ¡Es frío! ¡Esto! ¡No, no, tenemos que ganar! ¡No, no! ¡Hala, qué coraje! ¡Si, mamá! ¡Sí, mamá! ¡No, no, no, no! ¿No, no, 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 no! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tome la venta A ver Ahora tenemos que comprar hoy ¿Tenían los dos días tomar una cosa? ¿Por qué esta la piscina? ¡A las dos y a las tres! ¿Quién vino a Chavín en el año de 1919 por primera vez? O sea, hace casi 90 años, 80 años atrás, vino el doctor Tello, médico cirujano peruano y doctor en antropología de la Universidad de Harvard. Y estos estudios de Chavín, y nos han escrito varias obras. Él dice, el doctor César Tello Rojas, que Chavín podía derivar de dos palabras centroamericanas. Chavi y Nari. Chavi que significa hijos de pumas o felinos, y el término Nari, que significa cumulances. O sea, en síntesis, Chavi y Nari significa hijos de pumas o felinos cumulances. Pero el origen del hombre en la selva del Perú. Ahora, según otros, otras versiones, Chavín podía derivar de la palabra Shammu, Shammu. Vienen y llegan. No sé si allá en Huancayo, porque el quechua es diferente al quechua de Ancash, es diferente al de Huancayo, al ayacuchano, al cusqueño. Por ejemplo, allá en Cusco, a veces, Oma, acá es Peca. Cuando una persona está caminando, le decimos, Shammu, Shammu, ven acá. ¿En Huancayo qué es? Shammu. Shammu, bueno. Shammu, ¿no? Shammu, ¿no? Shammu, bueno. Shammu significa, Shammu significa vienen y llegan. ¿Por qué? Porque, más o menos, Shammu, según el doctor Luis Guillermo Lumbreras, Shammu, comienza a ser construido, dirigido por sacerdotes chavinos, mil cien años antes de Cristo. Ahora estamos al año dos mil después de Cristo. Shammu es antes de Cristo. Es pre-inca, pre-incaico. Entonces, tenemos esta plaza, tiene varios nombres. Le llaman la plaza rectangular, pero parece que no es una plaza rectangular, es una plaza cuadrada. Cuadrada, es un cuadrado perfecto. Está orientada hacia los cuatro puntos escalinatos, perfectamente. Norte, sur, este, oeste. Con un sistema de gradería a sus calinatas hacia el lado oeste, oeste, norte, sur. Tiene cuarenta y nueve metros por cada lado. Cuatro, nueve. Cuarenta y nueve. Cuarenta y ocho punto cincuenta. En Shabbin, el número mágico, religioso, constante, que siempre se repite siete, o múltiplo de siete, en cuanto a figuras, en cuanto a medidas de longitud, etc. Cuarenta y siete por siete, cuarenta y nueve metros. Ahora, esta plaza cuadrada, ¿para qué servía? O sea, ¿qué cosas se realizaron acá? Según el doctor Hernán Amat Olasábal, profesor, arqueólogo, doctor en antropología, catedrático principal en la Universidad de Santiago Antunes de Mayolo, mi profesor, uno de mis profesores de arqueología, ahora es catedrático principal de la Universidad Mayor de San Marcos. Él es de mi edad, pero fue mi profesor. Entonces, ¿qué dice él? Dice que en esta plaza cuadrada, o cuadrangular, o plaza hundida, se reunían unas doce mil personas, doce mil personas, ubicadas cómodamente en las tres escalinatas del Alba, en las, acá había también tres escalinatas en la plataforma azul, de las cuales solamente quedan dos, y el resto en la, en la periferia. Que participaban en ceremonias de tipo religioso que dirigían los sacerdotes chavistas. Ahora sí, vengan por acá. Acá hay media luna, o mirando a este lado. Para que le dé el sol en España. Y ahorita vamos. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí. Y ahí con el sistema. No. Acá, en esta, en la plaza cuadrada, es que el inata este, en este, en este, en el daño, qué cosa, ven acá. Ven o no ven? Que es, un círculo en alto relieve y un hoyo. Este círculo y este hoyo, es un eje axial, eje. Cuando decimos eje axial, significa punto principal de referencia. ¿Y para qué servía? Servía para dividir, separar, a la plaza cuadrada en dos rectángulos iguales. Norte, sur, no solamente la plaza cuadrada, sino a la escarinata de los palinos o de las piedras de color negro y blanco. Al templo tardío, pirámide mayor al pórtico de las palcónidas, lo dividen en dos, partes iguales. Este es un eje. Bueno, no sé si podríamos hacerlo de comparación con los ingenieros o topógrafos. ¿Alguna de ustedes ha visto a los ingenieros o topógrafos cuando van a dirigir las carreteras, los puentes, urbanizaciones, qué hacen? ¿Ustedes han dicho? No, obviamente. Buscan un punto principal de referencia. Entonces, señores, esto va a ser el eje. El ingeniero pinta y busca su eje. Coloca allí una piedra o un taco. Inclusive lo numeran, lo pintan de color marrón o rojo y lo numeran. Encima un teudolito, un trípode de un teudolito. Personas que están al lado derecho, al lado opuesto, con varillas, sin letras, sin números. Entonces, el ingeniero, a través de la línea del teudolito, observa ángulos para que mida 90 grados de inclinación, para que vea la configuración de las esquinas de las manzanas. En base a teudolito y ese eje, ese eje, ese teudolito, que es un instrumento de alta precisión de la ingeniería civil y otras ramas de ingeniería, está sobreplomada encima de este eje, para que puedan bajar o subir de nivel. Este eje está sustituido por este círculo y este hoyo. Si vamos al Museo Arqueológico de Varas, en el tercer piso, vamos a ver que los antiguos turbanos también conocían teudolitos prácticos, llamados goniómetros, para recuperar a los rehenes de la embajada japonesa. Después de tres días. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Sistema de galerías. Galerías. O de túneles, según las palabras. Va a utilizar galerías que detrás de la embajada japonesa, por ahí salieron los jefes, los oficiales, de la élite del ejército, por ahí entraron, también por túneles subterráneos, así, que por debajo de la embajada japonesa salían. Va a usar rompiendo paredes del primer piso para entrar directamente, aparte de romper abajo el piso del primer piso donde estaban ahí. Y luego haciendo un forado en la azotea, para que de ahí puedan rescatar a los rehenes. Entonces, esto, por ejemplo, esta galería, llamada la galería de la plaza cuadrada, o la galería de las piedras canteadas, o de canto rodado, es una galería que antes entrábamos, acá, por acá, más o menos, empezaba así, una galería, iba así, bajaba, y entrábamos así, allá, debajo, de estos caminatos, ahí se ve, y lo han tapado para que los arqueólogos lo quieran tratar, y lo piárselo, digamos, entrábamos ahí, entrábamos, está por ahí, entrábamos, esto es lo que le va a utilizar, el muerto Pukimor, para hacer las galerías, ¿no?, que del nivel del suelo va, por debajo, en base a los principios de conocimientos de arquitectura de la universidad civil y de la urgencia de Chalicay. Rasga la piedra. Acá es parte del cubro de Chalic, y al monumento lo tapó, además de los descombros que había allá de los alimentos, lo cortó el piedra y el silar. Ahí tenemos un hito que nos llama, Está cerrado, ábrelo también, el foquito. Se fue limpiada por los doctores Luis Guillermo Lumbreras, y el doctor Hernán Amato La Sábala, entre 1906 y 1906, de Chalicay, o la piedra de los siete monteros. Otros arqueólogos le llaman el altar mayor de Chalicay. Otros le llaman el altar mayor de Chalicay, o la piedra de los siete hoyos, o la piedra de los siete monteros, es lo mismo. Tiene dos metros dieciséis de largo, dos seis de ancho, cincuenta de alto. Tiene la forma de un felino, el vientre, la pata delantera, la cabeza simbolizada, el lomo, el rabo, cola y la pata posterior. En Chavín, el número mágico, religioso, que siempre se repite, siete o múltiplo de siete. Siete hoyos o monteros, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Treinta y ocho centímetros de diámetro, yo he hecho todas las mediciones, está en mi tesis. ¿La de allá también? Bueno, dieciocho metros, centímetros, perdón, nueve, siete. Ahora, siete también tienes que caer en un carro, si decían, me hagan una pregunta. Ahora, ¿para qué sirvió? Este, hay un arqueólogo y es arquitecto, José Varela, dice que eran espejos astrales. O sea, estos y ustedes antes han venido, hubo cincuenta y otras estaban descubiertos, no tenían techo. Pero, ¿qué? El sol, la lluvia, el granizo, lo estaban rajando, ¿ven? Tenemos que cuidar y proteger nuestros, eh, nuestro patrimonio cultural. Las raíces de nuestra perforidad, ustedes también, huancayo, tienen que conservar, proteger, amar, revalorar lo nuestro. Ustedes se muevan hacia el lado sur, perdón, al lado norte, van a ver las piedras de color oscuro. Y se observan hacia el lado sur, piedras de color blanco. Este es blanco, su color es blanco, pero por la humedad, por la biblia, está tomando un color medio-nagruzo. Pero esto sí es original, ¿no? Entonces, una línea divisoria que separa en ambos lados, los laterales, ¿no? De forma, eh, proporcional, que tienes un quidicio en la escalinata, lado oeste, en el... ¿Cuál quieres tomar? ¿Qué es todo eso, ya? ¿Qué es todo eso, ya? ¿Qué es el cuadrado? ¿Cuál es? Espérate. ¿Cuál es? De tu video. ¿Cuál es? Según la mayor parte de los arqueólogos, el día dice, para que escuchen, el pueblo de aquel entonces, que venía acá a Chavín trayendo regalos, participaba en la ceremonia... En alto relieve otra serpiente. Estas dos serpientes, ahí ven los ojos, me van a la parte superior, con niños de felino. Dice que por acá solamente podían ingresar solamente sacerdotes chavinos. Era una señalización, ¿no? Este, ah, perdón, las serpientes, los sacerdotes tenían dos serpientes. Hablar de ellos sería un poquito largo. En carro si deseamos, les hablamos. Entonces, usaban como símbolo de señalización, así como nosotros ponemos zona de escape, siga las flechas, baño. Así, los sacerdotes chavinos usaban estas dos serpientes para indicar que por acá única y exclusivamente podían ingresar sacerdotes chavinos dedicados al punto del Dios. El pueblo no, estaban impedidos, prohibidos de ingresar porque los sacerdotes chavinos en base a esos conocimientos de geometría, astronomía, ingeniería civil, hidráulica, sanitaria, teología, podían gobernar a los antiguos peruanos y vivir gracias a los productos que sobrantes o excedentes de la producción agrícola. Es por eso que estaba cerrado para el pueblo. Era prácticamente una casta social de sacerdotes chavinos. Un círculo cerrado. Ahora, ustedes dirán, seguramente Chavín es esto nomás, en Chavín hay 14 hectáreas. Lo que quiere decir, de aquí se escarba hacia el lado sur, más o menos a la altura de esos 20 años. Vamos a encontrar construcciones, galerías subterráneas, por el lado norte también, por donde hemos entrado, se ha encontrado galerías, por allá. La tierra en seis días, el séptimo, el sábado, de todas sus obras. Pero ellos no tenían referencia de que, profe, pero ellos no tenían referencia de que eran siete días, una semana que constituía siete días. Saben, siete es la suma de cuatro y tres. Ya. Que posteriormente los incas toman el símbolo cuatro. Cuatro, que representa círculo. Cuatro. Continuidad. ¿Verdad? Círculo. Y el tres, que significa cola o rabo. Los cuatro y tres, siete. Fue la suma de cuatro y tres. Los incas toman como número gráfico el cuatro, la uno. Así como los templos principales o catedrales, tienes cuatro. Piedras de color claro al lado azul, una línea divisoria que divide con una macho, con una hembra. Oscuro claro. ¿Claro? ¿Oscuro claro? Es la distancia de acá a esta columna y de acá a acá es equidistante igual. Columna macho, hombre, varón, sol, inti Columna, hembra, mujer, luna, quilla El macho, aquí está en el dibujo El calco acá lo tenemos El macho, es el macho y es la hembra ¿Cuál es el macho? ¿Cuál es el calma? Macho y hembra, bien Ahora, el macho es el órgano Del macho, vean, el ojo está acá, perdón, la cara Aquí el ojo, la quijada Aquí está el órgano genital masculino, claro, no hay otra forma de decirlo, ¿no? Las patas, que tiene tres garras El macho tiene tres colas, bravo Una, dos, tres Que tiene la forma de la cara de un felino Ojos de felino, mirando la parte superior El macho tiene cetros de manto Y siete falcólidas guaves El macho está mirando celeste Avánzate, este abuelo, vean Las garras, van en la misma dirección Atrás, serpientes Que tienen su significado macho Y cabezas de paugilo, mito, mito Tiene entre las piernas el órgano genital femenino Perdón Apertame que acuerdo Ahí está Garras de la pierna derecha Garras, garras, garras Al otro lado, garras Acá, garras Y al otro lado O sea, está abierto a piernas Piernas abiertas La cara de felino Con ojos, mirando a la parte superior Fosas nasales, arrocico con cormillos de felino Entre las patas, cormillos de felino Protegiendo al órgano genital femenino La hembra, la cabeza, está hacia el este Hacia el oeste, perdón, así Está la hembra así Ya no tiene cuatro rayas O líneas quebradas Que podían representar a cuatro rayos o centellas Como símbolo de que el macho El hombre es el que representa Y une al mundo de arriba de los dioses Con el mundo de acá, de los hombres La hembra solamente quiere cormillos de felino Moisés, estamos en la cultura chavín de Huántar Gracias a todos los padres hemos podido venir acá Estoy divirtiéndome mucho Estoy conociendo muchos sitios Y mañana nos vamos a dirigir a Pastor Uri Saludos a todos Saludos a mi papi, a mi hermana y a todos los padres Y a la directora, chau Padre de la arqueología peruana Y fue el primero que estudió Chavín En forma científica No entren por ahí, allá vamos a entrar Saludos a todos Todo va en siete Cuatro, cinco, seis, siete Siete pedallos a su lado oeste Saludos 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 donde estaba su principal dios, su principal ídolo, el lanzón de Chavín. Ahora, ¿para qué servía? Escuchen, esta plaza circular, allá está, esta plaza circular servía para que los sacerdotes chavinos realicen ceremonias de tipo religioso antes de ingresar al lanzón a tu dios, como acto de purificación. Acá ya no tenía acceso el pueblo. El pueblo no podía ingresar a los templos ceremoniales para mantener en secreto su mal conocimiento, y gracias a ello ellos podían gobernar mediante los seminarios. ¿Hay personas adentro? No hay. ¿Hay entrado? No, no, no. Ya. ¿Puedes entrar yo adelante? ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? ¿No te olviden? ¿Permiso? Permiso, permiso. Chicas, 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 chicas. Chicos. Permiso, bebé. ¿Qué haces? Agárrese porque... A ver, escuchen. La día pasada se perdió un chiquito. Nunca apareció. Cuidado, al entrar en la primera puerta y en la segunda puerta, la... La... No se van a golpear. Yo voy a entrar a ver. A ver. ¿De la... Una roca. Tremendo. ¿De la... No se van a golpear. No se van a golpear. No se van a golpear. Pase, pues ya. Pase, pues ya. Venga, échale a por ahí para explicarles. Ya. 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 Te puedes meter ahí adentro para tomarte la foto. A ver, un rato. Pase. ¿Quieren el rato o no? ¿Quieres? Sí. Sí. No tiene que salir. Espérate, 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 espérate. No, no se van a golpear. No, no se van a golpear. No, no se van a golpear. No. Lorena, tómalme una foto. ¿Dónde? Acá hay cabezas. Ven. Adelante. Hola, yo le divenlo, es que estoy ya mirando. Y ahí es. Así te tomo. ¡Rufi! ¡Rufi! ¡Piorela! ¡Piorela! ¡Profe! ¡Piorela! ¡Oye! ¡Acá! ¡Piorela! ¡Piorela! ¡Shh! 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 Escuche, así como por ejemplo dentro del mundo católico, los sacerdotes, el obispo, las monjas, tratan de ubicar y escoger los lugares más apartados y más silenciosos para alabar, para meditar y concentrarse en Dios, en Cristo, en la Virgen María. Algo así los sacerdotes chavinos escogieron este lugar para aislarse del ruido, para concentrarse, para meditar en tu Dios. Las paredes, vean, tienen dos metros veinte, y esto que es el tercer nivel, el primer nivel que está a la altura de la plaza cuadrada donde hice el eje de la cruz, primer nivel, segundo nivel de la piedra de Choquechinchay, tercer nivel del pórtico de las Parcóridas, el primer nivel, por ejemplo, las paredes tienen nueve, diez metros de ancho, los pasadizos, dos metros. Acá, y eso que está en la parte superior, las paredes manchas tienen dos metros treinta, mientras los corredores, dos metros. A esto se llama edificio de relleno de piedras, y es un sistema anti aluviónico, porque ha soportado el aluvión de mil novecientos cuarenta y cinco, y no se sabe cuántos más habrá habido en tres mil años de antigüedad, que lo ha ido cubriendo capa sobre capa, pero no le ha hecho nada. Tiene un sistema antisísmico, estas son las ménsulas, para que, para evitar, vean, la bóveda son piedras rocas, que cada esta roca solita debe pesar una tonelada, mil kilos. Encima de eso hay otras rocas y piedras, y rocas y rocas. La pared son piedras medianas, no son grandes. Entonces, al haber terremotos, por gravedad, las piedras que pesan varios miles de toneladas arriba, por gravedad, podían caerse, y para evitar, esa acción que se derrumbe y se caiga, las paredes y todo colapse, hicieron las ménsulas para darle mayor solidez. Es por eso que ha soportado más de tres mil años de antigüedad. ¿Cuántos terremotos habrá habido en tres mil años de antigüedad en 1970, hace treinta años o el último? No le ha hecho nada. Voy a hacer un video. No, no pasen todavía. Hola. Saludos. Ven, ¿qué decías? Ven, ¿qué decías? Ya, que ya no te va a tragar allá. No, en la cabeza que está, la única que me ha traído. Allá. Por aquí. ¡Ey! ¡Shh! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué chévere, chévere! ¡Uy, y salimos de nuevo! ¡Ay! 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 A ver, es que salgan todos! ¡Vís acá! La Galería de Lanzón 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 Voy a tomar, ya, rapidito, ayúdame. ¿Está para apretar? Ya, sí, todo lo que les ve desde aquí. ¡A mí, chichi! Ya. Ya, espera un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. En un ratito. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Ya, más atrás, más atrás, más. Ya, habla. Hoy día estamos en Chavín, en la cultura de Chavín, y acá tenemos la Cabeza Clava. Es una de las originales que hasta ahora permanece en su lugar. Bueno, mañana estaremos en la laguna de Yanghuenuco y quisiera mandar un saludo muy especial para mis papás y para toda mi familia y especialmente para Huancayo y para el Colegio Zárate. ¡Chao! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hola, me llamo Nancy Lina Antonio Pecho. Estoy ahorita en la Cabeza Clava. Como podemos ver, la Cabeza Clava es muy bonita. Ahora me toca matar muchos saludos, saludos a mis padres, a mis hermanos, a mi perrito, a todos mis familiares en Huancayo y muy especial saludo para el Colegio Zarate. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.